La crisis económica se manifiesta de muchas maneras y una de las más preocupantes tiene que ver con las carencias alimenticias. Un 26,3% de los hogares que atendemos no puede comer proteínas tres veces en semana. Teniendo en cuenta que tenemos como un 55 y pico por ciento de hogares con todos sus miembros en paro, esta es una situación complicada para la alimentación infantil y para el desarrollo físico y emocional de los niños y de las niñas. Patricia, voluntaria de Cruz Roja y técnico nutricionista, lo deja muy claro. Las proteínas construyen nuestro cuerpo, entonces si no consumimos proteínas vamos a tener carencia y por tanto va a parecer enfermedad. Cruz Roja lanzó en mayo pasado un llamamiento para atender a 300.000 personas más aparte de los 2 millones que ya atiende anualmente y uno de los pilares de ese llamamiento es el plan de alimentos dependiente del Fondo Español de Garantía Agraria. Este plan completará en marzo el reparto de más de 33 millones de kilos y litros de alimentos a las personas más vulnerables. Como novedad, este año se ha permitido la inclusión de legumbres, aceite de oliva, conservas de pescado, así como zumos, fruta en conserva y alimentos infantiles. Además, se llevan a cabo acciones específicas para atender a la infancia tanto de vestuario y material escolar como de alimentación. En Cataluña más de 500 niños reciben una beca para que puedan acudir al comedor escolar y en otros lugares se ofrece también un servicio de catering a los niños para completar su dieta y favorecer un correcto desarrollo. De alguna forma, si les cubres la alimentación infantil y les apoyas con alimentación sana y equilibrada, estás contribuyendo a un ahorro económico de la familia, pero estás trabajando también valores nutricionales y el desarrollo físico y psicológico del niño y de la niña. Para evitar llegar a este punto y mantener una alimentación sana, es bueno recordar las propiedades básicas de lo que comemos y nada mejor que la pirámide nutricional que agrupa los alimentos por familias y la presencia que deben tener en nuestra alimentación. Empezamos por la base. Pues cereales, féculas, patata y legumbres. Son alimentos ricos en hidrato de carbono y deben formar como un 60% de nuestra alimentación. A medida que ascendemos, nos encontramos a otra familia de alimentos. En el segundo piso están las verduras y hortalizas y las frutas. Estos alimentos son ricos en fibra, vitaminas y minerales y su consumo es muy recomendado por la presencia de antioxidantes y su efecto protector contra las enfermedades. El tercer piso de la pirámide está compuesto por alimentos ricos en proteínas, grasas, minerales y hierro. Estos alimentos son las carnes, pescados, aves, lácteos y huevos. Seguimos el ascenso por la pirámide y nos encontramos los aceites y frutos secos. Un grupo muy importante también para nuestra alimentación y que debe formar aproximadamente un 30% de nuestra dieta. En este grupo podemos encontrar el aceite de oliva, uno de los elementos más característicos de nuestra dieta. Tiene un efecto protector contra las enfermedades cardiovasculares. Para finalizar, el pico de la pirámide compuesto por los alimentos que no son necesarios para nuestra dieta y recomendados sólo de manera ocasional. Aportan energía, pero ningún tipo de nutriente. Son los dulces, la sal, la bollería y refrescos. No hay alimentos completos, por eso se recomienda variar y combinar su consumo. Y como ejemplo de plato nutritivo, uno de los clásicos de nuestra gastronomía. Podríamos hacer un potaje, por ejemplo, que es un plato estupendo, es de nuestra gastronomía, un plato típico de la dieta mediterránea. No sólo es nutritivo, sino que además se puede alimentar a una familia por muy poco dinero. Para cuatro personas, medio kilo de garbanzos, 150 gramos de espinacas, dos pimientos secos, dos cebollas, dos dientes de ajo, 80 gramos de pan, aceite de oliva. Este menú para cuatro personas no llega a los 5 euros, poco más de un euro por persona. Y además, es muy nutritivo. Un plato que tiene muy bajo precio y tiene una cantidad de nutrientes adecuada. Al mezclar los garbanzos con las espinacas conseguimos una proteína de buena calidad. Con un poco de planificación en la compra y también variedad y combinación de alimentos, se puede conseguir una alimentación sana y a un precio asequible. Gracias.